Yo va mi pastor, nada enfaltará, lugar delicado, él me fatoriará A mi pastor, nada enfaltará, lugar delicado, él me fatoriará Nada temeré si a mi lado está 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 Yo va mi pastor, nada enfaltará, lugar delicado, él me fatoriará Yo va mi pastor, nada enfaltará, lugar delicado, él me fatoriará Nada temeré si a mi lado está 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 Nada temeré si a mi lado está